Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Francisco Duboc, urológo. Estamos aquí hoy para realizar un procedimiento de crioblación en un paciente con cáncer de próstata que está encapsulado. Aquí estamos preparando el caso para una crioblación de próstata. Tenemos aquí dos agujas que vamos a probar para ver si hay alguna fuga de gas a algún hondo. Siempre hacemos esta prueba antes de usar las agujas para evitar accidentes. Aquí está hielo formado y entonces después verificamos la integridad y ya con eso tenemos todas las agujas. Una es para el área del resto, o la apacia de Denonsvillier que se conoce, y esta otra sería para el spinter urinario. Aquí tenemos el display completo de todas las gráficas y todas las agujas que muestra la temperatura de ellas, el tiempo de uso de la agujas, la presión de gas. Ahora mismo tenemos dos agujas conectadas nada más a la máquina, son todos estos canales, canales de las agujas donde se congela y calienta la aguja a la vez, cuando se trata de congelar y descongelar. Estamos ofreciendo anestesia espinal para este tipo de paciente, el cual requiere un proceso de crioblación prostática. Durante este procedimiento mantenemos al paciente con la monitorización de vida y estamos todos bajo control. también estamos aquí con el anestesia ramos, que también se encuentra con nosotros. Aquí tenemos a Maggie Pizarro, que ella es enfermera circulante dentro de sala y nos asiste con la documentación de la situación de la sala, del paciente, del equipo. Este es el globo del coli, que está en el área de la vejiga y aquí está la uretra, esta es la próstata. Estoy viendo aquí el área donde voy a poner las agujas dentro de la próstata guiadas con el sonograma. Esta es una próstata relativamente pequeña, por lo cual estamos usando solamente dos agujas. Aquí estoy poniendo los sensores, a mí me interesa más el sensor de Nozvillier, para saber la temperatura del área del recto. Y el sensor del esfínter urinario. Y luego, una vez el citopopio está dentro y confirmamos que no hay ninguna aguja expuesta, vamos a poner un guía para introducir el catéter de calentamiento, por lo que llamamos el warming catéter, que va a proteger el esfínter urinario de Nozvillier. Por aquí estamos viendo la imagen sonográfica de la próstata y estamos viendo donde las agujas ya se están empezando a congelar, donde forma una bola de hielo o ice ball que va pisando la próstata. Esa área blanca que va expandiendo le llamamos la zona de muerte, el killing zone. Y eso es lo que va matando y destruyendo el tejido prostático junto con el cáncer de la próstata. Aquí estamos viendo la vejiga y las vesículas seminales y voy bajando la imagen. Aquí empezamos a ver la próstata con el hielo formando y la cápsula prostática alrededor. Y ustedes pueden ver como ya la próstata se está empezando a congelar. Ya se han formado unas buenas bolas de hielo a los glóbulos laterales de la próstata y estamos ahora comenzando a esperar a que se una esa bola de hielo para cubrir el tejido prostático completamente. Pues aquí como verán ya tiene la próstata completamente congelada. Lo que llamamos el ice ball formation, la formación de la bola de hielo. Aquí nosotros terminamos la primera congelación de la próstata y vamos a volver a frisar nuevamente. Cada tratamiento lo hacemos dos veces para asegurarnos de la destrucción de las células malignas por medio de enfriamiento. Estamos generando unas temperaturas de menos 30 grados centígrados a menos 40 grados centígrados. O sea que realmente es como una lesión que conocen en Estados Unidos como cross pipe. Una lesión que puede crear hasta cangrena. O sea que destruye realmente el tejido. Ya la estamos descongelando. Tengo aquí las dos agujas. Ya las frisé. La voy a descongelar. Y tengo un sensor en el área del recto para ver la temperatura del recto. Y un sensor en el área del esfínter urinario. Esto que ven en el medio es el warming catheter. Lo que hace es que calienta la uretra y la protege de que no se congele el esfínter urinario. Y este es el área del recovery. Una vez termina la cirugía. El paciente pasa el área de recuperación. Entonces se va a estar monitoreando constantemente. Hasta el monitor es el dado de alta. Tenemos el monitor. Aquí monitoreamos sus signos vitales. Que ahora está en orden. Hasta que anestesia lo evalúa nuevamente. Y entonces se le da la alta al hogar. Ya que el procedimiento es ambulatorio. Mi nombre es Francisco Duos Verdeguez. Soy urólogo. Aquí en la Torre San Pablo. Yo entrené en la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hice internado en el Hospital Regional de Bayamón. Y servicio público aquí en Bayamón también. Tengo dos años de cirugía en el Hospital del Distrito de Ponce. Y luego de varios años fui para Estados Unidos. Y allá hice unos fellowships en urología. Y terminé haciendo residencia en urología en el Lincoln Hospital. Tengo también un fellowship en endourología y en andrología. Y en research en urología de la Universidad de Stanford y Wayne State University. Vine para Puerto Rico en el 2008. Donde me uní a la práctica de mi padre. El doctor Francis M. Duboc Ventura. Que fue fundador de San Pablo aquí en Bayamón. Junto con el doctor Tomás Acevedo Guevara. Y nosotros establecimos el Instituto de Urología Avanzada. Para dar servicio a pacientes con problemas geniturinarios. El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres. Luego del cáncer de piel. Y es la tercera causa de mortalidad en los hombres. En Estados Unidos es la segunda causa. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga. Y la mayoría de los cánceres que da en la próstata son adenocarcinomas. Se diagnostican a base de que el PCA esté elevado o a base de un examen rectal. Y alguna de esas indicaciones ya tenga el PCA elevado o algún nódulo prostático o algún endurecimiento de la próstata. Pues amerita una biopsia de próstata para verificar si es que el paciente tiene un cáncer de próstata o no. Durante un tratamiento de crioblación el paciente llega a sala de operaciones. Se le pone una anestesia espinal. La mayoría de las veces estando el paciente despierto. Se duerme de la cintura para abajo. Se pone en posición de litotomía. Donde se suben las piernas. Se le pone un transductor en el recto. Básicamente una máquina de sonograma. Donde uno está viendo la imagen prostática en la pantalla del sonograma. Y se pone un grillete en el área perineal por donde se van a pasar unas agujas siguiendo unas coordenadas. Se pasan unas agujas hasta el área prostática. Mientras se hace eso se pone un catéter que le llaman el warming catéter o catéter de calentamiento. Para proteger el esfínter urinario y la uretra. Durante ese proceso se frisa la próstata a una temperatura de menos de 40 grados centígrados. Donde se forma una bola de hielo que cubre el tejido prostático. Esa bola de hielo destruye las células de cáncer de próstata. En una condición que se llama apoptosis de la célula. Se rompe la célula. Se destruye. Y la ventaja de eso es que mientras tú haces eso. Pues estás haciéndolo de una forma selectiva. Hay un tratamiento también que se puede dar de forma focal. O sea uno podría hasta enfriar solamente o congelar un lóbulo de la próstata y no el otro. Y es un tratamiento pues mínimamente invasivo. Muy efectivo. El 85% de los pacientes que se les da el tratamiento pueden ser curados del cáncer. Es recomendable que los pacientes una vez se hayan diagnosticado con cáncer de próstata. Se considera hacer un MRI multiparamétrico de la próstata. Y eso básicamente es para evidenciar de que la cápsula prostática esté intacta. De que ese cáncer no se haya salido de esa área. Nosotros buscamos pacientes que no tengan un estadio de cáncer de próstata que sea mayor de T2C. O que básicamente el PCA no esté más alto de 10. Que esté encapsulado. El beneficio de la crioblación es que se puede repetir. En el peor de los casos si el cáncer regresa uno podría volverse a repetir una crioblación. No es así que si a uno le sacan la próstata y el cáncer regresa pues ya no se puede sacar la próstata. Habría que considerar radiación. O si por ejemplo el paciente se da radiación y el cáncer regresa. Pues ya no se puede volver a dar más radiación porque hay un máximo de radiación. Pero si la crío se podría repetir y se puede hacer en esos pacientes que fallan el tratamiento de radiación. O sea que yo le digo a los pacientes que eso es una buena alternativa para empezar en un tratamiento de un cáncer que esté confinado. Que no sea que esté encapsulado y no se haya salido de la próstata. Luego de tratar el cáncer de próstata con crioblación. Nosotros seguimos los pacientes cada tres meses. Luego de la operación lo vemos a la semana. Luego lo vemos como a las seis semanas. Y luego cada tres meses por un año con un PSA. Para verificar que el PSA se mantenga en niveles de cero o cerca de cero. Luego de eso lo vemos por cinco años completos. Cada seis meses hasta que se cumplan cinco años. Y luego de cinco años pues esos pacientes se ven de por vida una vez al año. Nosotros tenemos el beneficio de que tenemos la facilidad de la oficina. El Instituto de Urología Avanzada al lado del centro ambulatorio. Todo paciente que necesite ser evaluado y que considere un tratamiento de crioblación. Nos puede llamar al 787-786-5305. Espero que recuerden que en el Instituto de Urología Avanzada su próstata es nuestra preocupación. El Instituto de Urología Avanzada al lado del centro ambulatorio. El Instituto de Urología Avanzada al lado del centro ambulatorio. El Instituto de Urología Avanzada al lado del centro ambulatorio. El Instituto de Urología Avanzada al lado del centro ambulatorio.